hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a enhebrar la collarín o collareta primero hay que organizar los hilos hay que organizarlos en la varilla aquí están por colores los rojos, amarillo y el azul entonces vamos a empezar con los rojos que son los de las agujas entonces son estas tres primeras tensiones ahí y las de abajo son las de la bueno aquí las tres primeras bueno cada tiene su espacio van por la caja de lubricación siguen por los guía de hilos cada guía tiene su hueco porque le corresponde a acá de hilo aquí ya estamos en la palanca tensor aquí también se enhebran también tienen su espacio y vamos a que la barra de la aguja que también tiene un guía de hilo debe pasar por encima del muelle y entra por los huecos para por dentro del muelle primero eso luego siguen bajando aquí llamo el sujetador de aguja en el sujetador de agujas vamos a encontrar el muelle palpador los dos que son las dos latas los huecos de los guía hilos de la sujetador y enhebramos la agujas ya teniendo acá esta enhebrada vamos ahora a enhebrar el recurridor que es este hilo amarillo aquí hasta la cuarta posición de la tensión si lo ven bueno aquí por debajo va por debajo del brazo si lo ven pero aquí hay un hay que enhebrar este tensor si eso es para el recurridor entonces seguimos con el recurridor vamos aquí ya el dosificador aquí está una tensión y ya está miren ahí hay un bastoncito el baston es un recurridor y ya la hendidura la eso donde se metamos la hilanza la metamos por ahí y hacia atrás el mismo recurridor va a recoger el hilo ahora vamos con la última que es la azul el hilo azul también va hacia abajo el último tensor de abajo el quinto lo bajamos y lo metemos aquí al riel la caja riel miren aquí hay una tensión hay que enhebrarla si es necesario y pasar por encima del alambre y por encima de la barra si por debajo de la barra si y ponemos y empujamos el riel eso el mismo tiene su seguro y seguimos por los guía de hilos hasta el looper el looper es muy fácil de enhebrar corremos atrás listo ahí está el número del looper por si lo quieren anotar se les perdió o cualquier cosa quieren conocer de una buena hubo el looper ahí está el número con este número el número genérico de los loopers bueno ahí ya está enhebrar vamos a ver si esto cose entonces la vamos a tapar ya no está tapada vamos a coser aquí el hilo del recurridor lo mismo lo recuerde de una vez el recurridor ok ahí se ven los pasos ok recurre 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 eso cada pasón es una una enlazada bueno ojalá que les haya gustado el vídeo suscríbase pon un like si les gusta el vídeo si aprendieron algo chao chao hasta la cien ojalá que todavía 3 así ojalá ti hasta